Música 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 Destruza el centro de la perjita del espejo de ojos Te la vea. Te la vea. Me di, me di. Te la vea. Te la vea. Suspendido en el aire, el desierto de Atacama, suspendido en el aire, el desierto de Atacama, internado en las rechinas. Por eso estoy en una osamita. Y no puedo dejar de sonreír con esa mueca de... de perro envenenado que se pone en la cara de los viejos. Ya casi no puedo recordar. Y queda poco tiempo de esta mueca. Música Gracias por ver el video.